Sonson TV Noticias y el líder social Tiberio Zuleta hicieron un recorrido por el corregimiento Río Verde de los Henaos, escuchando a los habitantes de esta zona del municipio. Mejores condiciones de vida pide quienes habitan estas veredas. Informe especial de Sonson TV Noticias. Entre las peticiones que realizaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, habitantes y comunidad en general del corregimiento están Atención permanente en el centro de salud, mejores centros de educación y para ellos lo más importante, una vía de acceso transitable por vehículos. No solamente en Nori, sino acá en los Río Verdes. Necesitamos que el gobierno nacional, departamental, el gobierno local ha hecho lo posible por tener una vía en las mejores condiciones, pero vemos que a él no le alcanza los recursos para poder atender tantas emergencias que hay acá en Sonson. Hemos visto, yo personalmente, cómo el campo se ha ido acabando, el campo se ha ido acabando porque el gobierno siempre invierte los recursos en las ciudades, en las ciudades y no se acuerda del campo, el campo está totalmente abandonado. Hemos visto, por ejemplo, esta zona que ha sido una zona, una zona papera, cómo se acabó este cultivo acá, cómo a nosotros los campesinos nos va mejor yendo a comprar un kilo de papa en Sonson porque ya no nos da para nosotros producirlo, porque es que es demasiado costoso debido a las vías, miren las vías que se mantienen en malas condiciones. El alcalde a nosotros nos da una platica, quizás que no nos alcanza, no nos alcanza la platica para eso, porque son muchas las vías que él tiene que atender, tiene que atender muchas vías. Entonces, le pedimos al gobierno, al señor gobernador, al presidente de la república, que por favor nos apoyen, que nos apoyen porque necesitamos dinero para que esta gente de Río Verde, que vive muy lejos, ellos viven muy lejos y ellos deben de estar en unas muy buenas condiciones para que ellos puedan vivir allá, porque es que quizás ellos de pronto no se dan cuenta de las necesidades porque ellos están allá, pero nosotros que estamos acá en el campo sentimos la necesidad de que apoyen el campo porque de día en día el campo va solo, el campo va solo, vemos como las escuelas las están cerrando, cuántas veces estuve yo el año pasado luchando porque trajeran un bachiller aquí a la comunidad de Norí, habían 12 estudiantes y se tuvieron que desplazar a las ciudades, miren la forma pues de que el gobierno no nos está apoyando, no nos está apoyando, porque es que insistimos muchas veces, insistimos muchas veces de que nos colaboraran con abrir el bachiller aquí en Norí y no hubo forma, ahorita lo mismo está pasando con la primaria, con la primaria, miren que los niños se están yendo porque no, ya no hay apoyo, no tenemos apoyo del gobierno. Precisamente en la actualidad existe una brecha por donde un tractor, en condiciones difíciles, transporta a los que pueda y moviliza la carga que la carretera y la pericia del conductor lo permita. ¿Cuántos años hace que salimos del popal trochando esta brecha? Hace más o menos, aproximadamente unos 14 años. ¿14 años? Señor. ¿Y usted si creía que íbamos a ver esta brecha abierta o no? Hombre, pues uno si, como que creía poco, pero ya vamos muy adelante, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo se demora el tractor en las condiciones que está la brecha, el camino, de aquí a la playa? De aquí a la playa, tres horas y media, cuatro más o menos. ¿Cuatro horas? Sí, señor. Bastantico. Logrando mejorar el camino y haciendo unos desvíos que hay que hacer, me imagino, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay que hacer unos desvíos por lo del espinazo, que estamos en alto riesgo con eso ahí. Sí. El tractor tiene que bajar la gente para poder subir. Entonces, haciéndose desvío ahí, queda más cerquita, o sea, baja más ligero. Muy bien. Estando el camino en condiciones buenas, ¿cuánto se puede demorar el tractor? Póngale la mitad de tiempo, dos horas. Dos horas. Ya el camino ya bien organizadito, ¿habrá forma de colocar como otro tractorito? Otro tractor o ya forma de carro, porque es que la idea es como el carrito, ¿cierto? Porque el espinazo, mejorando el espinazo y abajo el portón, ya queda pues de bajar un carro pequeño. Sí. Y desampliando un poquito. En el momento hay tres puntos críticos. Pero, ¿viables pues para normalizarlos? Sí, sí, se dejan, pues sí, normalizarlos. Ya de ahí en adelante, pues sí, queda como más bueno. Que esperemos que nos colaboren para mejorar la vía, para poder tener una salida más adecuada, mejor condición de vida para todos nosotros. Estamos pidiendo que la administración municipal nos colabore para tener la vía, eso, buena para abajo, que bajen carritos y de todo, que puedan bajar carros y sí, que tengamos un mejor futuro, una mejor salidita de allá, siempre en el trator, el trator siempre es el que nos siempre sufre mucho para salir en el trator. Entonces necesitamos que nos colaboren bastante y así de pronto cuadramos la vía mejor. En estos momentos nos encontramos en el páramo de Norí. Hasta aquí llega la escalera, con el personal que van para el corregimiento Río Verde de los Llenados. En estos momentos, pues la máquina la tuvieron que suspender a la voz porque tiene fallas mecánicas. A continuación, pues ya sigue el trayecto, el tractor. Este tractor es el que transporta a las personas y la carga desde aquí, desde el alto de Norí hasta la playa. ¡Suscríbete al canal! Después de cuatro horas aproximadamente de recorrido en tractor, se llega hasta la vereda La Playa, la cual es sitio de encuentro de todas las veredas. Una de las más importantes es la vía. Por ahora, ampliamiento de camino con necesidad de una carretera digna, la cual estamos muy necesitados acá, el corregimiento, porque siempre hemos sido muy abandonados en este tema. Comunidad poco reconocida a nivel regional, departamental y a nivel país. El cual, anteriormente, nos tocaba salir al lomo de mula, a pie de los que no tenían la mulita. Ahora hay un paso que es, ya nos desplazamos en un tractor. ¿Qué es lo que más quiere esta comunidad hoy tan alejada y siempre ha sido muy desamparada? Una vía en óptimas condiciones. ¿Cómo logramos estas condiciones? Primero que todo, unidos acá en el corregimiento. Segundo, tener aportes económicos por parte del municipio, por parte de entidades, tales como maquinaria para un buen desancha y ampliamiento de la misma. Recursos. Si no hay recursos, pues, ¿cómo vamos a trabajar, a volver esta vía bien transitable para que llegue carro siquiera hasta acá a este sector conocido como la playa? Es el centro del corregimiento. Por el otro lado, teniendo la vía en óptimas condiciones, este corregimiento puede obtener mejores productos para la canasta familiar. Los podemos sacar, ya que de acá solamente producimos ahora lo que es café y panela, que es lo que menos costa, pues, para producir. El cual, teniendo este apoyo y un reconocimiento por parte del municipio y de grandes entidades, podíamos producir la yuca, el limón Tahití. Las dificultades que hemos tenido es con la vía. A veces, cuando nos dicen, vean, necesitamos de hacer un convite porque nos tapó, vamos a conseguir una máquina, no somos capaces de conseguirla. Vamos y conseguimos alguna pajarita para destapar y nos devuelve, porque esto por acá está muy inclinado y no se pueden meter. A veces, muy difícil, por no destapar aquí, a veces cuando se nos tapa. Otro aspecto que preocupa a los habitantes de las veredas del corregimiento es la no presencia de enfermera o personal médico en el centro de salud de la vereda La Playa. Por ejemplo, acá contamos con un puesto de salud, el cual no está siendo utilizado. ¿Por qué? No tenemos enfermería, no tenemos la atención por el momento cerrado. Tenerlo y como no tenerlo, porque acá se enferma una persona, incluso hasta para llevar a un niño a un control de crecimiento y desarrollo, hay que pegarlo al lomo de mula porque lastimosamente no contamos con este servicio. Nosotros necesitamos también una persona que nos preste los primeros auxilios aquí en este corregimiento Río Verde de los Senados. En este momento tenemos un centro de salud muy mal dotado, porque está muy malo, en pésimas condiciones. Entonces, necesitaríamos que nos doten el centro de salud y nos manden una persona que nos presten los primeros auxilios. Porque, ¿qué pasa? Por aquí se ha enfermado gente que pueden, si hubiera una enfermera o alguien por aquí, pues podía atenderlos por aquí mismo. Pero, de resto, el trator le ha tocado salir con personas de aquí a las 8 de la noche, cayendo agua, con riesgo de pronto de un taponamiento de la vía, del camino que tiene para salir el trator. Entonces, sería una idea muy maravillosa. Además, manifiestan docentes y presidentes de Junta de Acción Comunal que la infraestructura de las instituciones es altamente deteriorada, así como no hay presencia amplia en educación. Primero que todo, pues, hacerles llamado por los diferentes medios de comunicación a todos los entes gubernamentales, territoriales, locales, que, hombre, que tengan en cuenta este tipo de población, la cual, pues, viven en un estado crítico, tanto el desplazamiento, tanto el tema de salud, y, precisamente, nosotros como docentes, es preocupante las instalaciones donde estamos nosotros laburando, porque se encuentran en un total deterioro. Yo diría que está allá, ese techo está a colapsar. Entonces, hay un nivel de plaga bastante agresivo, diría en esos términos. Hay que entrar allá. Ya hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Educación Municipal y, pues, estamos esperando y guardando la esperanza de que ojalá sea en este periodo de que pueda bajar, pues, el tema de los funcionarios y toda la parte operativa para que reparen estas instalaciones, porque ya, como les digo anteriormente, ya padecen de problemas de situación de salud. Aquí la dificultad es la entrada. Desde que uno tenga una buena entrada, el desarrollo se va a ver. O sea, la gente sufre mucho para entrar sus cosas. También las ayudas que manda el gobierno también son… O sea, se sufre mucho para entrarlas. Con una carretera idónea, en sí el desarrollo se ve, las ayudas se ven, las cosas se ven. Hay mucha gente que pone el pero es por la entrada. O sea, los docentes son… Ah, que por allá está muy diferente, entonces no les puede dar ciertas cosas, no se les puede dar otras cosas que sí se les dan a otras instituciones que tienen, digamos, la escalera llega hasta allá. Entonces, ellos dicen eso, pero entonces no se ponen las pilas en darnos una manera de que ellos nos puedan, ya, digamos, darnos una buena entrada para que ellos ya puedan venir. También porque en sí, aquí se sufre mucho, o en las instituciones es también, pues, en la parte educativa por el sentido del mal estado de algunas instituciones, por el clima y por la dificultad de entrar material. Entonces, sería no solo un beneficio tanto, digamos, de sacar producto y todo eso, sino un beneficio a una sociedad que necesita un desarrollo mejor, necesita una mejor calidad de vida. Por el otro lado, acá anteriormente había una sede educativa, el cual era con la institución Coredi. Hoy por hoy se encuentra abandonada y cerrada, porque fue cerrada por culpa de las primarias. Abrieron posprimarias para otras veredas, lo cual Coredi fue roturado en este lugar. Ser escuchados y atender los reclamos que por décadas han solicitado los habitantes del corregimiento es lo que piden las comunidades de las seis veredas, que se pongan en los zapatos de ellos y comprendan las necesidades más sentidas. Yo les quería pedir, o más bien decir, que lo que es de acá, de este sector de la playa, hacia el páramo, que es el sector ya para desplazarnos a la cabecera municipal, tenemos ocho horas de camino. De la vereda El Cedro, a la cual pertenezco, tenemos doce horas de camino para transportarnos hasta la cabecera municipal. Entonces, hoy el corregimiento, unidos por una mera causa, pedimos por favor el apoyo a nuestra vía, una vía reconocida como Norila Torre. Por favor, desde los altos mandos, altos gobiernos, escuchen esta comunidad que ha sido tan sufrida, tan descuidada. Hemos sido víctimas de la violencia, fuimos desplazados y somos familias muy humildes y que necesitamos, encarecemos de estos reconocimientos a nivel país. que se den cuenta que tienen unos rioverdeños, ¿me entienden? Rioverdeños desprotegidos, porque en este momento estamos desprotegidos por todas las entidades. ¿Y qué pasaría? Que se pongan la mano en el corazón y nos visiten, para que la conozcan, para que vean estos paisajes de rio verde, que nosotros vivimos por aquí y hay mucha gente que se aburre, otros no nos aburrimos porque por aquí estamos, pero hay mucha gente que se aburre por la distancia y la incomodidad para salir hasta la cabecera municipal. Hoy más que nunca, pues estos líderes de acá, de Río Verde, que a Río Verde los senados lo cobijan seis veredas, son el Cedro, la Torre, la Playa, Popal, Surrumbal, Salado, son de poblaciones abundantes, pero hoy por hoy, lamentablemente, pues está el camino, pero para hacer la vía necesitamos buenos recursos, buenos aportes de grandes entidades que se quieran comprometer y a financiar con este tema de carretera que tenemos tan necesario. Que se ponga la mano en el corazón y que miren la necesidad que hay de que le presten atención al campo. Nosotros como campesinos le pedimos buenas vías, buenas vías, es que el campesino se contente con muy poquito, nosotros nos contente con muy poquito, necesitamos buenas vías de penetración para que nosotros podamos sacar los productos más fáciles al pueblo. Es de verdad que cuando ellos se den cuenta que el campo se va a acabar, va a ser demasiado tarde. Son Son TV Noticias habló con el alcalde Edwin Montes acerca de los reclamos de los habitantes del corregimiento Río Verde de los Senados. Según el mandatario local, en su administración ha sido donde más recursos se le ha invertido a este corregimiento. Para el alcalde, construir la carretera hasta el sector La Playa tiene varias complejidades. No obstante, se compromete a realizar las obras. Efectivamente nosotros ya hace unos años hemos venido con la intención de hacer algo que en principio o en otra época parecía imposible y era llevar vía de acceso a Río Verde de los Senados, que es uno de los corregimientos más alejados pero con una muy difícil realidad topográfica. O sea, la topografía para bajar a este corregimiento es muy compleja. Hay que atravesar el páramo, la montaña, en fin, la humedad, una cantidad de cosas que hacía, incluso según otros alcaldes de otros periodos, decía que era imposible. Habían dicho en su momento que un metro cable o que una garrucha, en fin, pero realmente nunca se le resolvió de fondo el problema a los río verdeños. Nosotros hemos venido con un proyecto de ampliar camino, ampliar el camino. Se hizo pues una apertura completa de la vía hasta la vereda La Torre donde se amplió el camino y esa primera ampliación pues sirvió para que la gente al menos en tractor saque su carga, saque sus productos, la panela, el café, hasta donde llega la escalera que hoy llega hasta el páramo. De ahí hacia abajo hay una apertura inicial de camino. Nuestra intención es, de la mano de la Junta de Acción Comunal, habilitarla, habilitar esa ampliación de camino de tal manera que se pueda entonces desplazar un vehículo hasta el corregimiento. Y en eso estamos trabajando. En este momento están trabajando justamente en ese proyecto. Hay unos cuatro meses o cinco por tardar, estemos ya entrando hasta la vereda La Playa, que es, digamos, el centro del corregimiento donde se reúnen todas las veredas. esperamos estar entrando en vehículo más o menos hacia mitad de año o algo después de mitad de año. Ya hay carro. Esa es la idea y a eso le estamos trabajando con mucho entusiasmo. Con respecto al centro de salud, el mandatario manifestó que, no obstante, que no hay funcionario permanente, constantemente se realizan brigadas. Sí se realizan brigadas permanentes, permanentes, eso sí se hace periódicamente sin ninguna excepción. Ahí sí de pronto los muchachos le dieron no tan bien la información porque efectivamente eso es regular que se hace. De hecho, ese puesto de salud lo recuperamos porque estaba totalmente abandonado. Se hizo un convite con la comunidad, bajaron oficiales del municipio, el secretario de salud, se recuperó, que yo incluso tengo, la publicación está en las redes sociales, donde el puesto de salud quedó muy bonito, eso fue el año pasado. Obviamente la comunidad también tiene responsabilidad de cuidar el puesto de salud porque no podemos tener personal permanente allí. Se recuperó, que si no ha habido, no ha habido una enfermera permanente allí en el puesto. Ha sido difícil, digamos que es muy complejo que se vaya una enfermera permanente a vivir ahí, eso hasta ahorita no ha sido posible, sin embargo, con los demás servicios y con las brigadas siempre hemos estado asistiendo de manera permanente. Manifestó el alcalde que la llegada de las posprimarias posprimarias son decisiones desde Secretaría Departamental de Educación y referente a Infraestructura Educativa del Corregimiento, anunció el alcalde inversión en el colegio de la vereda El Popal en los próximos días. Ahí justamente también vamos a entrar a intervenir ya la infraestructura como tal de la escuela de la vereda El Popal, especialmente en los techos que presenta dificultades y bueno, pues ahí hemos estado siempre atentos a ayudar, primero para que no falten los profesores, que era un problema permanente en otros momentos, que normalmente las escuelas de Río Verde se quedaban mucho tiempo sin profesor, porque los nombraban de la gobernación, como era tan lejos entonces los profesores iban y no regresaban, en fin, pero ya desde hace bastante tiempo las escuelas están siendo completamente atendidas sin ningún problema y sin ninguna novedad para los niños especialmente. Por último, argumentó el alcalde Edwin Montes que Río Verde de los Senados ha sido uno de los corregimientos donde más se han invertido recursos en su administración. Por primera vez se le prestó la atención que nunca, nunca ninguna alcaldía se les había prestado en todo sentido, en mejoramiento de vivienda, en proyectos productivos, en proyectos de seguridad alimentaria, en vías, en caminos, en escuela, en salud, en educación, nunca Río Verde de los Senados había sido tan tenido en cuenta por una alcaldía municipal como lo ha sido Río Verde de los Senados en esta ocasión y yo permanentemente pues hablo y todo lo dialogo con los presidentes de Junta de Acción Comunal y si lo hablan con ellos de manera detallada ellos podrán decirlo. Entonces, por el contrario, me siento orgulloso de poderle haber ayudado tanto a una comunidad que está tan alejada que no se le prestaba atención y que ahorita está siendo tenida en cuenta para absolutamente todo. Es más, es en el corregimiento que yo diría donde más hemos hecho inversión en todos los sentidos, justamente por el atraso que había en ese corregimiento. Entonces, como respuesta pues a eso que depende con quién se encuentre uno y algunas personas pues siempre buscarán tener oportunidad y emisarios para que les ayuden más pero siendo honestos pues y razonando sobre lo que se ha hecho ha sido el corregimiento más beneficiado pues en todas las materias en esta alcaldía.